¡Hey amigos de Techcétera! ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar sobre el último lanzamiento de una compañía muy querida que se llama Realme y para eso esperamos que hoy se nos una ojalá David que es alguien que representa a Realme en Colombia y que de hecho la última vez no sólo lo representó sino que estuvo en el lanzamiento con otro personaje muy querido aquí en Techcétera que es Tato Ramírez no sé si ustedes se acuerdan hace un tiempo nosotros inclusive estábamos en pantalleros de radioactiva y eso es algo que nos ayudó mucho efectivamente la idea hoy es hablar sobre el C15 y aquí ya vemos a Realme Colombia solo solamente esperamos que eso ya David nos pidió y en contados instantes lo tendremos con nosotros lo cual es fantástico no sé si recuerdan oh ahí está el mismísimo ¿Cómo está David? ¿Cómo va todo? ¿Cómo estamos de sonido y demás? porque creo que... popular con mis bots are from buenísimo buenísimo me encanta eso y estamos listos para hablar de productos ¿no? porque ustedes últimamente lanzaron no uno ni dos sino tres productos la medio la medio pendejada tres productos lanzamos tres productos estamos muy felices por eso estamos muy orgullosos de traer un nuevo portafolio de serie en cuanto a terminales y también en cuanto a relojes inteligentes como el que usted tiene atrás en la pantalla espectacular ese es el Watches Pro de nosotros que fue lanzado el martes el miércoles 24 hace dos días acabadito de sacar del horno ¿no? y no tenemos el Pro y el Watches ¿no? o sea la primera tenemos cuente cuente la serie S la serie S de Smart Watches de Realme contiene sí no diría que el hermanito menor porque de hecho es un muy potente reloj inteligente y el Watches Pro ya incluye un una función adicional de entrenamiento y es el 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 modo natación para a quienes les encanta salir en en aguas en aguas abiertas o en la piscina entrenando entrenar y pues ser competitivos y medir qué tan lejos o qué tanto están en su entrenamiento bueno el Watches Pro como decía Tato inclusive para nada de río sin ningún problema ¿sí o no? es de resistencia al agua gracias a nuestra certificación IP68 lo cual estamos bastante orgullosos y bueno eso eso es de las novedades que trajimos para los colombianos aquí en Realme bueno nos vamos a devolver un segundo al C15 y lo primero es ¿quién es el usuario del C15? cuéntenoslo todo el C15 que aquí lo tengo en las manos los dos colores que trajimos para el país el plata níquel y el azul básicamente es un tipo de usuario joven es un tipo de usuario del cual tiene que estar por fuera todo el tiempo y no tiene tiempo necesita de un celular que le provea libertad en cuanto a consumo energético en cuanto a rendimiento energético pero sí estamos hablando de un teléfono que tiene 6000 miliamperios hora de batería lo cual nos va a garantizar que la duración de la batería sea suficiente para el resto del día básicamente puede estar prendido sin ningún inconveniente en modo stand by hasta 48 días lo cual es bastante para ese tipo de batería y también encontramos unos modos de ahorro de batería modo ahorro de energía y modo super ahorro de energía también que nos va a garantizar de pronto exprimir al máximo la batería del dispositivo en los momentos que más lo necesitemos cuántos días más o menos vamos a tener así a grandes rasgos David días como dije actualmente y si de pronto el teléfono necesita estar encendido por una buena cantidad de tiempo 48 días encendido en modo stand by nos puede garantizar el dispositivo ya si lo estamos usando completamente durante el día nos aguanta 11 horas de llamadas vía celular de pronto nos aguanta también unas 20 perdón 11 horas no 44 horas de llamadas por eso yo pregunté de nuevo se me hizo raro porque es que 6000 es una cantidad absurda exactamente sí y también unas 26.8 horas en cuanto a youtube si estamos de pronto viendo contenidos vídeos en youtube en multimedia lo cual requiere bastante rendimiento del celular no porque no solo estamos adquiriendo la energía y adquiriendo la energía y adquiriendo la energía y el rendimiento en cuanto a contenido multimedia sino también el tema del streaming vía internet también hace un desgaste importante de la batería no entonces unas 26.8 horas del dispositivo en cuanto a 50 reproducción de vídeo en youtube si la logra bastante también estamos hablando de una cantidad de horas en cuanto a llamadas celulares como lo dije no es 44 horas de llamadas celulares bastante así que nos podemos estar queremos darle la tranquilidad a todos los usuarios de realme que con el c15 no van a tener ningún inconveniente en cuanto a carga y demás mejor dicho batería para rato pero bueno hablemos de la cámara sí porque yo veo que este c11 tiene una escuela diferente no o sea c15 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 que pena tiene una escuela diferente no porque todavía estamos hablando de cámaras blanco y negro de son cuatro o sea del sensor primario de 13 de 8 megapíxeles y dos camaritas más no cuéntenos o sea qué puedo y qué no puedo hacer con el c15 creo que la podríamos estar eliminando el que no puedo hacer con las cámaras todo se puede o sea es un todo todo se puede es un todo terreno en cuanto a fotografía y vídeo en cuanto a fotografía encontramos pues este sistema de quad cam del c15 tenemos unos lentes bien especiales por primer ver si incluimos entonces en la serie c un set de cuatro cámaras y por primera vez estamos introduciendo el lente en modo retro lente retro que quiere decir este lente retro simplemente el lente nos va a capturar esas fotos o esas fotografías de pronto con una tonalidad un poco un poco vintage ese término últimamente diría llamativo en las redes sociales por el tema de los filtros nos va a dar un tema de un poquito de desgasten no solo los colores sino también la calidad de la fotografía lo cual hace ver un poco y suena un poco contrario le hace contraste a la palabra pero suena moderno gracias a la tendencia de la fotografía últimamente de los filtros que tenemos en redes sociales últimamente también tenemos un lente blanco y negro el cual nos hace dedicado el cual nos hace muy bien a quienes nos encanta yo soy amante de la fotografía en blanco y negro me encanta esa gama de esa gama no las las tonalidades completamente negras o completamente blancas en nuestras nuestras fotografías ese contraste siento que personalmente es algo es algo bastante llamativo e interesante y bueno ya yendo más adelante tenemos también un lente gran angular si nos va a dar de pronto un poco más de espacio ya no vamos a tener que preocuparnos por de pronto decirle a la familia que si estamos aquí toda la familia reunidos para una foto el grupo de amigos pero entonces es así de grande nuestra familia el grupo de amigos pero estamos así en la foto en el encuadre nada más obturamos el lente gran angular y ya podemos caber todos en la foto sin necesidad de corrernos para que apeñuscarnos para que todos quepamos y más hoy en día con el tema del distanciamiento social no bueno eso eso está fantástico david pero hay algo que todo el mundo se pregunta y es servida para jugar o sea los gamers tienen cabida en el c15 o no claramente de la mano de qualcomm nosotros estamos introduciendo el chipset snapdragon 460 el cual nos da un muy buen rendimiento no sólo en performance para los videojuegos no son el tema de multimedia y reproducción de gráficos sino también en el tema de consumo energético no creo que este este es un muy muy buen maridaje que le podemos hacer tanto al tema de reproducción de vídeo y contenido multimedia como el tema energético en un dispositivo con una gran batería como es la del c15 bueno me encanta me encanta y ahora hablemos de el sucesor de este no el watch es el sucesor de este también el que tenemos usted y yo en este momento entonces estamos hablando del watch es este amiguito que tengo acá en las manos en este momento el watch es bueno es un es un dispositivo que lo más interesante de él es el rendimiento energético que provee este dispositivo con él ya no nos tenemos que preocupar por el tema de estarlo cargando de pronto cada día de por medio cada dos días cada tres días cada cuatro días no este dispositivo de verdad nos garantiza una vida útil de batería de hasta 15 días sin necesidad de carga lo cual es bastante considerable hoy en día pues que tal vez a nosotros yo suelo olvidarme mucho de las de esa clase de detalles como pagar facturas y demás entonces se me olvida el tema de carga de el tema de carga de del dispositivo no hasta que cuando ya vibra y bueno hay que cargarlo creo que 15 días es bastante es bastante razonable para este tipo de dispositivos en el segmento no otra cosa importante ya ya de en cuanto a este dispositivo es que por primera vez claro ya real me se está saliendo un poco de el tema de la pantalla cuadrada el tema de las pantallas pequeñas y ya está yendo un poco más a las pantallas un poco más grandes de ciento cincuenta y siete por ciento más de pantalla en un smartwatch un reloj inteligente lo cual nos va a dar una visibilidad un poco más de un poco más en la visibilidad de nuestras notificaciones de nuestra actividad cardíaca que también es capaz de monitorear también es capaz de monitorear en tiempo real el tema de nuestros niveles de oxígeno en la sangre muy importante por estos días últimamente y bueno claro con el cobre con lo de con lo del cobre exactamente y bueno lo más lo más interesante de este son también los modos de entrenamiento que tenemos en este ya vamos a encontrar unos 15 modos de entrenamiento los más comunes que típicamente una persona hace el tema de correr el tema yo personalmente soy un corredor a mí me gusta correr me gusta montar bicicleta y los dos modos los tiene claramente bicicleta y correr tanto interior como exterior tiene el tema de remo para quienes les encanta practicar de pronto el remo ya sea en el gimnasio ya sea afuera en las aguas también de pronto el tema del yoga para quienes les encanta practicar yoga el tema también hay diferentes modalidades de entreno que puede monitorear nuestro dispositivo lo cual es muy útil no no sólo el tema entonces aquí están que preguntan cosas lo primero es cuál es el tamaño que tiene el watch es el tamaño de este dispositivo bueno tenemos una gran pantalla los dos dispositivos porque aquí tengo el otro en la mano también no y aquí podemos estar viendo real miau ok tenemos una pantalla de pulgada punto 3 ya es como dije 157 por ciento más comparada con el antecesor el antecesor es un poco más pequeño y pues de pantalla cuadrada no ya entonces estamos encontrando un tema de un cuerpo en aluminio lo hace bastante resistente y ya tenemos el tema de gorila glass en tercera generación lo cual también es bastante ideal para ese tipo de pantallas grandes no es tipo de pantallas grandes suelen accidentalmente golpearse de pronto contra una mesa pronto contra una pared contra sí y este tipo de resistencia es muy importante en estos dispositivos para que duren y además para garantizar el tema del certificado ip68 aquí están preguntando qué tipo de pantallas son tanto en el c15 como en el c15 como en los dos relojes si es amoled ips cuál es la pantalla la pantalla en el c15 estamos hablando de una pantalla full hd plus y de pronto también en el en el watches pro estamos hablando de una pantalla molet ok y en el watches en el watch es ips ips listo resuelto ahora están preguntando si los dos son resistentes al agua creo que solamente el watch es los dos no los dos cuentan con resistencia al agua cinco atmósferas de resistencia al agua buenísimo 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 una colega angélica casales casallas está preguntando si ya lo estamos probando la respuesta es no pero antes de que David diga cualquier cosa esperamos que llegue muy pronto cuáles de todos cuáles de todos estamos 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 esperando al parecer todos todos para informar a la audiencia pero bueno David hay una pregunta espinosa que nos que nos llegó en redes y es aplicaciones corren sobre el reloj sobre el reloj bueno en ese orden de ideas es bastante espinosa porque tenemos de momento aplicaciones propias si tenemos funciones propias no estamos hablando de una tecnología completamente desarrollada en un reloj que nos vaya a correr o dar para responder mensajes no el tema de estos relojes sirve más para recepción de notificaciones y para también notificarnos de recordarnos para estar activos de pronto recordarnos de tomar agua también el tema de de monitoreo de de ciertas métricas métricas de salud y demás instalar las aplicaciones estamos trabajando en ello mediante nuestra aplicación real me link que está disponible para todas las tiendas de de dispositivos inteligentes como ios android en el place ok otra de las preguntas que nos llegó el día del lanzamiento es así fácilmente cuál es la diferencia entre el watch es y el watch es pro que hace al pro profesional que hace al pro profesional es una muy buena pregunta si tú los ves a simple vista parecen lo mismo no son lo mismo la parte trasera no sé si lo alcanzas a ver los sensores están configurados completamente diferente aunque tienen la misma clase de sensores son los sensores líderes en la industria para el tema de la medición de los niveles de oxígeno y para las pulsaciones el diseño va a cambiar un poco tú ves y el color no sé si la cámara alcanza a enfocar va a cambiar un poco este es el watch es y este es el watch es pro completamente negro ya le da un look más elegante el watch es es un look completamente metálico lo cual yo diría que le da un look más bien deportivo los dos cuentan con su correa en en caucho negra completamente pero la gran diferencia viene en el GPS el watch es pro cuenta con GPS para quienes específicamente quieren salir de pronto a darse una vuelta en bicicleta a correr y quieren dejar el smartphone en la casa y quieren solo salir a monitorear su actividad física y la otra diferencia es el tema de modo natación en el watch es pro el watch es pro pues ya va a tener incluido el modo de entrenamiento en natación ok ok bueno entendido ahora hay muchas más preguntas una de esas es en qué versión del sistema operativo viene el C15 y cuántas actualizaciones va a tener con el Android 10 de momento viene el C15 con el Android 10 y también tenemos la primera versión de nuestro Realme UI David se le está yendo un poco el sonido podría repetir esa parte listo ya volvió volvió ya listo perdón listo listo me oyes sí estamos volvemos estamos listo volvemos entonces estamos con la versión de Android 10 en nuestro dispositivo y con la primera versión del Realme UI que es la capa personalizada de Realme sobre el sistema operativo de Android ok y vamos a tener actualizaciones a Android 11 esperamos tener actualizaciones a Android 11 sobre nuestro dispositivo bueno y parches de seguridad tenemos todas las garantías de parches de seguridad pues contamos también con el tema de estar ofreciendo un dispositivo Android con todos los servicios de Google bueno David hay dos preguntas espinosas le voy a hacer la más espinosa de todas y es el precio el precio de cada uno el precio de cada uno nosotros lo trajimos al país en la módica suma de 729.900 pesos este dispositivos son exclusivos en Claro en los Claro Colombia en los centros de atención y ventas y también en la página de internet de ellos sin embargo por lanzamiento nosotros estamos ofreciendo nuestro dispositivo en 690.900 pesos para los clientes prepago de contado en Claro también para los clientes post pago de contado el dispositivo ayer me pasaron de hecho esta mañana la noticia que el dispositivo lo bajamos de precio para los clientes post pago de Claro a 621.900 pesos entonces es un muy buen descuento para los clientes de Claro que quieren adquirir el C15 bueno y en el caso del reloj porque el mío ya está pidiendo cambio me encanta me encanta que se meta la mano del bolsillo para para adquirir tecnología don Felipe me encanta bueno en el caso en el caso del hablemos primero del Watches en el caso del Watches nuestro dispositivo lo tenemos en Colombia a una módica suma de 349.900 pesos es un premio un precio bastante cómodo bastante asequible y en el caso del Watches Pro lo tenemos a una módica suma de 579.900 pesos son precios de lanzamiento ok bueno David los podemos adquirir también en las tiendas de estos si son en el comercio que nosotros con los que hemos venido trabajando desde que llegamos a Colombia en Linio Colombia en Mercado Libre Colombia y también en falabela.com y las en el falabela bueno acá están preguntando sobre temas como NFC y la carga inalámbrica ¿el C15 entra en la categoría de los teléfonos que tiene NFC? sí señor el C15 entra en esa categoría ok y la carga inalámbrica ¿llega al C15 o no llega? no llega al C15 todavía pero tiene una sorpresa y es que por la gran capacidad de batería que tiene el C15 podemos usar el tema de la carga reversible para quienes como usted de pronto son usuarios de dispositivos que la batería se les suele descargar hacia las 10, 11 de la mañana pasa pasa bueno David última pregunta ¿desde ya los podemos comprar todos o hay alguno que no haya llegado al país? en cuanto al C15 desde el 27 de marzo vamos a estar o sea desde mañana vamos a estar en las tiendas claro en los centros de atención y ventas o CAPS como ellos lo llaman y también en el comercio electrónico de Claro Colombia claro.com.co y bueno en cuanto a nuestros dispositivos ya los encontramos en Linio, en Falabella y en Mercado Libre Colombia buenísimo entonces desde ya lo que quieran pueden salir a adquirirlo y próximamente en TechCetera tendrán más información sobre las pruebas de uso de estos dispositivos David, no me queda más que darle las gracias realmente por su tiempo, yo sé que usted es un tipo muy ejecutivo, muy ocupado pero sacó un hueco en su agenda para respondernos eso no se ve todos los días eso no se ve todos los días, no mentiras usted sabe que está en su casa, nada que hacer usted sabe, acá lo entiendo muchísimas gracias muchísimas gracias don Felipe Liscano por el espacio, a los amigos de TechCetera y a todos los que se conectaron para oírnos hablar de tecnología de los nuevos Realme que trae Colombia listo y una cuña, Angélica también está esperando que le lleguen los productos para probarlos ¿no? porque acá un saludo a nuestra un saludo a nuestra querida amiga Angélica yo creo que muy pronto va a saber de nosotros listo, que estén bien todos cuídense un saludo, cuídense, chao chao chao